¿Ha escuchado qué es el gusano o barrenador? El gusano o barrenador del ganado, también llamado gusanera o miasis, es una enfermedad causada por las larvas de la mosca cochileomía o nimiborats, un parásito obligado de los animales de sangre caliente, incluyendo a los humanos. Las larvas se alimentan de tejidos vivos y fluidos generados en las heridas. La mosca del gusano o barrenador del ganado tiene un ciclo de vida de 21 días. Esta sirve de transporte para las larvas. Una de las estrategias claves que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA impulsa son las parrillas aéreas. Con estas se dispersan moscas estériles para reducir la población de estos parásitos. Aunque Guatemala ha estado libre del gusano barrenador del ganado desde 1994, el MAGA, firme en su compromiso con la sanidad agropecuaria del país, por medio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, mantiene un riguroso plan de prevención y emergencia. Para evitar el ingreso. Como parte de las acciones que se ejecutan, se puede mencionar vigilancia en zonas fronterizas, control de tránsito de migrantes y mascotas, intercambio de información regional, distribución de material informativo, capacitación integral y campañas de educación sanitaria. Usted también puede sumarse a estas medidas de prevención con las siguientes acciones. Revise constantemente a sus animales para verificar si tienen heridas, si nota presencia de gusaneras, tome muestras y luego cure las heridas, notifique a su sede del MAGA más cercana, transporte animales sanos y sin lesiones. Recuerde, la sanidad agropecuaria es responsabilidad de todos. MAGA Podcast.